Hola queridas y queridos colegas, espero que estén muy bien y cuidándose. Para quienes no me conocen, soy Cristóbal Santa Cruz, trabajo en la División de Documentos y Publicaciones. Quiero compartir con ustedes hoy un género que no abunda mucho en la bibliografía cepalina, me refiero a la poesía. En estos tiempos además es un género que nos puede ayudar a cultivar la imaginación, puede ser una fuente de meditación y de acercamiento al misterio y al juego de las palabras. Hay personas que se sienten intimidadas por la poesía, pero es una iniciación como cualquier otra y además existe una enorme variedad de estilos dentro de la poesía, incluso dentro de una misma obra. Pensemos en un Neruda con una residencia en la tierra de carácter más personal, surrealista incluso, después con su poesía política, España en el corazón, Canto General, etc. Y después en una etapa ya como final de su obra, Las Odas Elementales, como un regreso a las cosas sencillas, etc. Dentro de este enorme espectro de libros y autores yo he escogido dos para compartir con ustedes. El primero de ellos es Paul Celan, un autor de mediados del siglo XX y una de las figuras más señeras de la poesía lírica del siglo XX, con este su primer libro, Amapola y Memoria. La poesía de Paul Celan es una poesía abstracta, filosófica, a ratos puede ser difícil, sobre todo en su etapa más tardía, donde él se dedicó a deconstruir el lenguaje alemán, que era el idioma en el que él escribía. Pero este libro de él, Amapola y Memoria, es un libro más lírico, cargado de imágenes muy ricas, y contiene además un poema que es fundamental en su obra, que es Fuga de muerte, que ha sido equiparado en su trascendencia al Guernica de Picasso. Está editado por el sello Hiperión, que es un sello dedicado a la poesía universal, en una versión español-alemán. Ahora, acercándonos más a estas latitudes y en un ámbito muy distinto, tengo para ustedes este libro de la poesía de Violeta Parra, reunido en una hermosísima edición de las ediciones de la Universidad de Valparaíso. Es una edición rústica, pueden ver aquí las costuras a la vista. En fin, es un libro objeto muy hermoso. Contiene poesía de 1943 a 1967, que es la fecha, el año en que ella pone fin a su vida. La poesía de Violeta Parra es una poesía muy singular, porque es una poesía-canto, y con esto quiero decir que no es que ella musicalice sus poemas, ni que le ponga letras a sus canciones, sino que en ellas se funden estas dos fuentes, que por lo demás es el origen de la poesía misma, canto y poesía. Violeta Parra fue una mujer extraordinaria. Su poesía es una poesía ancestral y comunitaria, pero también moderna y muy personal. Es una poesía también de testimonio de su época, de denuncia de las enormes injusticias. Ella fue, en ese sentido, muy guerrera. Y sobre todo fue una mujer que quiso, como ella misma lo dijo, que su canto fuera el canto de todos, porque era su propio canto. Entonces, espero que con estos dos libros, ustedes vayan cultivando la lectura de la poesía, que les va a traer enormes beneficios y enormes regalos. Y para cerrar esta presentación, voy a leerles dos poemas breves. El primero de Porcelán, Cristal. No busques en mis labios tu boca, ni ante la puerta al forastero, ni en el ojo la lágrima. Siete noches más alto, lo rojo va a lo rojo. Siete corazones más hondo, golpea la mano en la puerta. Siete rosas más tarde, murmura el manantial. Y de Violeta Parra, muda, triste y pensativa. Igual que jardín de flores, se ven los campos sembrados, de versos tan delicados que son perfeutos primores. Ellos cantan los dolores llenos de fe y esperanzas. Algo otros piden mudanzas de nuestros amargos males. Fatal entre los fatales, voy siguiendo estas andanzas. Gracias. 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 Gracias.